Yo dándole consejos a mi amigo No estés triste mi bro, quédate con la que sabe cocinar Porque lo linda se va, pero el hambre no ¿Cómo se siente el profe después de evadir la pregunta más difícil y maldita que le han hecho con solo decir, es trivial? ¿Y cómo conociste a tu novia?